Juan Daniel Ramírez, con equipo de DIF municipal, con delegación con DIF estatal, se coordinan para trabajar por los grupos vulnerables del municipio. Todos los sectores de la población son incluidos en el trabajo del gobierno. En esta ocasión, las autoridades municipales entregaron paquetes alimentarios para adultos mayores, mujeres embarazadas y en situación de lactancia y para personas con capacidades diferentes, de la cabecera y para la comunidad de Tejamaniles. El presidente Juan Daniel Ramírez subrayó que la delegada del DIF Tulzareli Toribio Pájaro y la delegada de Gobernación Adanari Ábalos González se suman al trabajo incrementando las acciones debido a la situación pandémica que vivimos actualmente. El presidente reconoce y agradece el respaldo que el gobierno estatal tiene para el municipio de Huesotepec. Las personas beneficiadas comentaron que con estos paquetes alimentarios, las autoridades contribuyen a tener alimentos que benefician a la familia. El compromiso del gobierno municipal se cumple porque trabajan para todos por igual, siempre pendientes de lo que se necesita. Para el Imparcial de la Sierra Norte, Omar García. Gracias por ver el video.